Bueno, aquí estamos de regreso y antes de comenzar este segmento con Miguel y yo Simar, quiero destacar esa parte donde nos quedamos ahorita, ¿no? Este detalle de Miguel, llega cansado de su trabajo. Es muy natural que un hombre que ya ha cansado de su trabajo, diga, bueno, yo me merezco descansar, me voy a dar un baño, voy a ponerme a leer un libro, me voy a ponerme a ver la televisión y nadie me puede exigir algo más. Pero que Miguel tuviera el detalle, eso me llamó la atención a mí, que él tuviera el detalle de decir, bueno, yo estoy cansado, pero mi esposa se ha quedado el día entero aquí sola en esta casa. Yo voy a hacer mi sacrificio por amor, porque yo quiero que ella se sienta bien. Y voy a bañarme, me voy a poner mi ropa, me voy a poner muy buen mozo, ¿verdad? Y me voy a llevar a mi esposa, aunque sea, a comer un helado. Para que ella no sienta que su día terminó de la manera en que ella lo pasó aquí. Eso es un detalle que yo llamo la atención sobre él, porque para mí ese es el verdadero amor. El amor que se preocupa por el otro, que piensa en el bienestar del otro, no en el tuyo. Tú tenías todo el derecho de quedarte en tu casa, tú no estabas parrandeando, tú no estabas con tus amigos, tú estabas trabajando para llevar el pan a tu casa. Y era lógico que tú te sintieras cansado. Y si tú decidías quedarte en tu casa, no estabas haciendo nada malo. Pero el amor por ella te llevaba a ti a hacer esos sacrificios. Yo quiero llamar la atención sobre eso a los amigos que están viendo el programa, porque ese es un detalle a tomar en cuenta. Y en el caso tuyo, me gustaría también saber si hubo algo dentro de ustedes, en tu relación, que en algún momento tú entendiste que creaba algún roce o alguna situación en el matrimonio de ustedes. Bueno, sí, como yo estaba ya acostumbrado a vivir solo, vivía yo solo en la casa, pues no tenía mucho cuidado con, por ejemplo, si daba los zapatos en un sitio, si dejaba la camisa enganchada en la mesa del comedor. Las medias tiradas por el piso. Sí, entonces yo hacía eso inconscientemente, ya vivíamos juntos, o quizá consciente, pero ya tenía esa costumbre, mala costumbre. Y entonces Josimar detrás de mí recogiendo todo, pero llegó un momento, entonces que ella me decía, pero no lo deje todo tirado, por favor. Y me corregía y al principio me costaba bastante. ¿Te sentías mal? Me sentía mal, sí. Pero ya luego se ha ido corrigiendo, todavía falta alguna cosa por corregir en ese sentido, pero ya yo comprendo, yo lo entiendo. Pero Josimar, ¿le llamaste la atención de vez en cuando bien fuerte tú? Claro que sí. ¿Eh? Así. Lo pusiste en su lugar. Claro, porque tantas veces hay un momento en que ya estalla la cosa. ¿Verdad que sí? Y incluso tengo más conciencia ahora, yo la medida de lo posible trato de, de si muevo algo, pues ponerlo donde estaba, para que ella se sienta lo más cómodo posible. ¿Y te sientes tú o te sentías tú en ese momento cuando Josimar venía donde a ti y te decía, ven acá, pero tú no puedes estar tirando las medias por donde sea, la ropa, las cosas, y yo detrás de ti organizándolo, ¿te sentiste tú en algún momento atacado o en algún momento te sentiste como que te quería ella dominar a ti o gobernar? ¿Te sentiste así en algún momento? Sí, sí. ¿Y se lo dejaste saber a ella? Sí, sí, sí. ¿Y tú qué le decía a eso? No, yo le decía es que no podemos vivir así, yo tengo que tener todo en orden porque tú vienes, lo tiras y yo soy la que lo tengo que recoger. ¿Y cómo tú le decía eso? ¿Se lo decía así como tú me lo estás diciendo a mí? No, es como le dije, hay momentos en que se lo hacía muy tranquilo y muy cariñoso, pero había otros momentos en que era explosivo. ¿Y cómo reaccionaba Miguel a eso? Ay, a veces no. ¿Se molestaba? A veces se molestaba, pero a veces sí él entraba en lo que era. Pero ese detalle es así, en ningún momento llegó a poner su matrimonio en dificultad. Para nada. Para nada, para nada. ¿No llegó a afectarle a ese nivel? No, para nada. No, a ese nivel no. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no. Tú empezaste a recoger tus cosas. Sí, sí. A poner tu ropa en su lugar y todas esas cosas. Sí, eso es tan importante. Lo importante de todo que yo veo entre ustedes es que ustedes lo hablaban. Ajá. Porque el problema a veces de los matrimonios es que no se dialoga. Sí. Tú, por ejemplo, tú ves que él deja la ropa tirada por... Fíjate que él dice algo muy importante. Él dice, yo estaba acostumbrado y mi vida es soltero, yo no tenía... Yo mismo la tiraba y cuando yo tenía tiempo la recogía, ¿no? No, ahora de casado yo estoy acostumbrado a vivir así, de esa manera. Eso se entiende. Claro que sí. Ahora, lo importante de esto es que a ti te molestaba porque tú no estabas acostumbrada a eso. Entonces, él sí estaba acostumbrado a vivir su desorden, de estirar su ropa o donde sea, pero tú no. Pero lo importante es que tú no haces como hacen algunas señoras, que ojalá no sea ninguna de las que está viendo el programa ahora, que pasa eso y entonces se quedan callados. Y comienzan en sus adentros a decir, mira este. No. Qué hombre más desorganizado. Y peor. Y peor si decía, bien me lo decía mamá, que no le gustaba cómo era el muchacho este, ¿no? Y mira cómo tira la ropa. Se ve que no lo educaron en su casa. Todo eso tú lo comienzas a pensar. Y ahí se aprovecha el mal entonces, de ir poniendo pensamientos negativos. Sí, es cierto lo que usted dice. Y creando resentimientos contigo. Dice, eso seguro es que yo no le importo, porque si yo le importara, él no me dejará este reguero para que cuando yo tenga que venir a arreglarlo, ¿no? Y comienza tú a buscar y a conversar con el mal. Conversar con el mal es oír esos pensamientos que vienen a ti en contra de tu pareja. Yo quiero advertirle a los amigos que están viendo televisión, en este momento que están viendo el programa. Cuando usted oye esa voz, sea usted la mujer o el esposo, que le dice, mira, mira cómo este hombre tira de todo por ahí, es que no le importo yo, es que yo le importara, él no lo hiciera. Sepa bien usted quién está hablándole. Esa voz no viene de Dios, esa voz viene del mal, del que no quiere que su matrimonio funcione. Así es. Entonces, no le permita a usted al mal que le hable mal de su pareja. ¿Qué usted tiene que hacer? Lo que hizo Josimar. Josimar le molestaba esa situación porque es una situación que es incorrecta. Claro. Y ella no estaba acostumbrada a eso. Pero, ¿qué hacía tú? Tú no te quedabas callada, guardando tu resentimiento, escuchándole y conversando con el mal, sino que tú sencillamente lo hablabas con él. Se lo cuestionaba con él, a él. Sí, incluso es de entenderlo, porque en realidad, así como él dice, él pasó mucho tiempo viviendo solo porque su mamá falleció, entonces él quedó viviendo solo. Claro, es entendible. Entonces, es muy normal. O sea, yo sabía que me iba a encontrar con eso. Si era muy extraño, muy excepcional que yo consiguiera a Miguel con todo muy organizado. Quizás pasaba los primeros días, pero ya después iba a salir. Pero lo importante de todo esto es que tú lo conversaste con él. Así es. Yo invito a mis amigos televidentes a que conversen. El diálogo es tan importante. Así es. Cuando las cosas no van bien, que tu pareja está haciendo algo que no te gusta, conversa. Ahora, conversarlo. No pelearlo. Ajá. Conversarlo. Así es. Ven acá, mi amor. Mira, yo he visto que... Yo no sé si tú te has fijado, porque pudiera ser así, ¿verdad? Sí, claro. Mira, mi amor, tú no sé si tú te has fijado que yo vivo recogiendo medias, recogiendo pantalones, recogiendo cosas aquí, y yo ni uso esas medias ni esos pantalones. ¿De quién tú crees que son? ¿Y tú crees que es justo que tú la vayas tirando por allí, por acá? Cuando viera de esta se ríe el hombre, ¿no? En lugar de pelear. Sí, claro. Yo te pido que, por favor, para que tú me ayudes un poquito, si tú puedes hacer esto, hacer lo otro, recogerlo, no tirarlo. Mira, uno puede llegar hasta decirle, a mí no me importa recogerlo. ¿Verdad? Yo sí, madre. Así es. Porque es una técnica, ¿no? Claro. Es una técnica. A mí no me importa recoger tus medias y tus pantalones, mi amor, porque yo te amo tanto, que yo no sé, yo pasaría la vida recogiendo tus medias y tus pantalones. Pero tú me demostrarías a mí que tú también me amas si no lo tiras. Exacto. ¿Verdad que sí? Así es. Y ese diálogo trae muchísimos resultados. En el tuyo trajo resultados maravillosos. Claro que sí. Como fue el hecho de que él respondió, él se dio cuenta, de que no era justo lo que él estaba haciendo, que era su costumbre, pero era el momento, ya nos casamos, es momento de cambiar algunas costumbres, ¿verdad que sí? Sí, claro. Por el bien de nuestra pareja. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué área de la vida de ustedes, ustedes entienden que la presencia de Dios la transformó para que ustedes pudieran ser el esposo que ella necesita y tú el esposa que él necesita? Si ustedes pueden recordar, porque cada uno tiene sus miserias, ¿verdad? Así es. No son nuestras limitaciones. Nadie es perfecto. En un matrimonio siempre tenemos dificultades precisamente porque no somos perfectos. ¿Qué área de la vida de ustedes, cada uno cree que Dios cambió, que de no cambiarla a Dios, a lo mejor entonces ustedes no pudieran llevar este matrimonio tan lindo que llevan? Bueno, yo creo que ha sido la soberbia y el orgullo, yo creo que Dios pues me ha ayudado bastante en esos dos pecados, porque a veces que yo le he faltado a ella en algo, le he ofendido en algo, en alguna forma mía, o ella a mí, pues yo le he pedido perdón. O sea, le digo, mira, perdóname, no ha sido mi intención, reconozco que me equivoqué y ella me perdona y todo sigue hacia adelante. Yo creo que eso ha sido fundamental en nuestro matrimonio. O sea, que Dios me haya ayudado en esa parte, porque anteriormente me costaba mucho. O sea, tú entiendes que si Dios no te hubiera ayudado a ti a dominar tu soberbia, tu orgullo, eso hubiera podido hacerle daño a tu matrimonio, definitivamente. Sí, definitivamente sí. O sea, que la presencia de Dios en tu vida ha hecho posible que tú seas el esposo que ella necesita ser. Gracias, gracias a Dios, sí. Sin Dios no hubiera sido posible. Y en el caso tuyo, Simar, ¿qué área de tu vida tú entiendes que Dios tuvo que cambiar, ha tenido que cambiar, ha tenido que transformar para que tú puedas ser la esposa que Él necesita y que este matrimonio haya podido funcionar hasta este momento? Bueno, yo tendría que decir que cuando yo estaba en Venezuela, mi país, yo tenía, tengo dos carreras universitarias y trabajaba. Entonces yo, cosas del hogar, prácticamente que no, que no las hacía. No, sí, sí las aprendí, pero no las hacía porque estaba trabajando. Entonces, el hecho de cambiar todo, me cambió todo la vida y venir a ser ama de casa, si el Señor no lo hubiese, me hubiese ayudado a mí, yo no estuviera aquí, estuviera ya produciendo, produciendo. Entonces, estar en la casa y atender a mi esposo y a mi hija y ahora la que viene en camino, eso ha sido por gracia de Dios. E igualmente lo que dice Miguel, porque yo también soy muy soberbia y muy orgullosa. Entonces, yo he aprendido también mucho de Él porque a mí me cuesta mucho pedir perdón. Entonces, llegar a esa situación y tener que, en el buen sentido de la palabra, humillarme y decirle perdóname porque no lo he hecho bien, porque esto no está bien, es una gracia de Dios. No viene de Yosimar. Amén. Vamos a pararnos ahí para continuar con ese tema tan importante dentro de un matrimonio, aprender a pedirnos perdón, aprender a entender que ninguno de los dos somos perfectos, que tenemos miserias y debilidades, pero sobre todo aprender que solo es imposible lograr transformar esas miserias, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa con el permiso de ustedes, de ustedes amigos, regresamos seguido. Gracias.